lo que tiene tremendo pelo hay de una bolsa de alguien la creta de uno de los dos porque parecía de uno de los dos este es el mío señor y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! dame el primer renglón negro ¿cuántos renglón que viene tenemos? 18 renglón yo es ok de todos los de todos los premios que van a dar yo cogí 18 que yo creo que nosotros tenemos suficientemente conocimiento de los artistas y de las presentaciones que se dieron y podemos hablar quizás en depth y por qué sí y por qué no en ciertos artistas dale ok so vamos a conversar obviamente con la religión popular renglón eso mismo renglón yo dije región eso mismo la misma vaina ok ok so con orquesta del año y en esta categoría vamos a tener this is the tough one I think so right tenemos aquí Eddie Herrera ok los hermanos Rosario Miriam Cruz ok Sergio Valgas Jan Di Ventura ok y El Legado ok right y eso es un comercial eso es tú sabes la pañola hay que exacto claro quién tú crees ganar negro dime tú porque tú fuiste que leíste y dime tú so sé qué es lo que sucede con orquesta del año y de lo que yo he visto presentaciones y lo que he visto a través de las redes sociales que obviamente es lo que está matando en este momento yo me voy con yo me voy con Eddie Herrera yo Eddie Herrera sí vi una presentación muy dura de Eddie Herrera en qué estamos basando nuestros ganadores porque estos son regiones de los soberanos pero estamos eligiendo nosotros un ganador a base de opinión a base de nosotros no es un ganador colectivo tú tienes tu ganador yo tengo en mí ok pues vamos a darle vamos a darle no es una colección pero por lo menos esa es una razón por lo menos mis ganadores yo creo que lo voy a basar en cultura lo voy a basar en qué plataformas están actualmente actualizadas si están metidos en YouTube si están prendidos en el Instagram tú me estás entendiendo que no son digas que oh además te hacen las presentaciones en los estadios y ya yo por lo menos yo tengo una categoría que ya estamos un poquito más pasados nada más de presentación de espectáculo en estadios que también tenemos una parte que es muy importante de la sociedad actualmente que son las redes sociales tener una presentación en las redes sociales para mí es muy importante vi una presentación de Eddie Herrera que hizo como un flow como playa un monstruo sí como un conciertico pero fue it was weird because fue como yeah I know pero déjame meter mi inglés yo soy gringo está bien está bien so metí un flow como 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 un círculo toda la gente estaba alrededor y él tocando en el medio y los tigres en el medio tocando y creo que estaba muy chulo y he visto muchas otras presentaciones donde él está como metido en el medio so yo de esa gente que estaba ahí presente yo me voy con Eddie yo voy con los brothers Rosario y por qué te voy a decir por qué yo creo que los brothers Rosario tienen una trayectoria de música que a la gente le gusta mucho entonces ellos se gozan del espectáculo no importa donde sea que lo estén haciendo se van a gozar del espectáculo por las canciones que ellos tocan por cómo ellos tocan y cómo ellos suenan y que voy a ir con lo de los Rosario no podemos olvidar estoy entre los dos voy a dejar que ustedes desarrollen pero agregándole a eso que tú estabas hablando de los Rosario no podemos olvidar una gira que tuvieron el grupo completo junto a Toño la dinastía Rosario ¿y fue el año pasado? ¿y fue el año 2003? oh shit tú eres el 2023 entonces estamos hablando de concierto multitudinario concierto masivo con una producción con una vaina que no es lo mismo sin quitarle su mérito a la gira pero los hermanos y Rosario batearon el 2023 los brothers los brothers fueron con los brothers yo me voy con Eddie yo me voy con Eddie los brothers pasamos ahora a conjunto típico right conjunto típico el Blachi que lo mencioné en el podcast pasado ¿no? que tenemos que saltar su trabajo muy bueno Blachi Giovanni Polanco Crispy Banda Real El Prodigio falta mucha gente en esa categoría para mí para mí también pero yo no sé yo no sé yo pongo los nombres pero 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 y nosotros sabemos quién falta de verdad quién falta yo no sé como el Rubio Notay faltan varios no no pero de verdad sabemos quién falta el Rubio de verdad yo no sé como el Rubio Notay Ulbanda falta por ahí no sé por Ulbanda Notay tampoco el grupo de ahora que todavía aunque vainita se fue eh de ahora no no too much el de antes entonces el grupo de antes el de antes pero yo creo que el Blachi va a ganar por lo que tú dijiste él está más relevante que los otros y si es basado en relevancia porque nosotros vamos al criterio mío si yo soy el que está dando el premio el Blachi gana el Blachi gana para que tenga una idea ¿verdad? nos fuimos entonces con el Blachi el Blachi dale Blachi ganador Giovanni Polanco Giovanni Polanco duro pasamos que es una botella de corona vacía y el prodigio también para usar la de de estatuilla para presentársela a los tigres y el ganador es el ganador es el Blachi si el trío gano dásela nomás por el nombre lo ha pasado yo yeah I mean I don't think he has any competition dale para la próxima próxima categoría muévelo muévelo bachata del año bachata del año pero tiene que salir de este año o que sonó este año bachata del año eso es lo que yo sé ok dale bachata del año mujer sin alma el chaval featuring Luis Miguel compuesta por César David Castro Álvarez todos los que están ahí son duros ok la próxima me enredé that's a good clever way to put that Prince Royce Prince Royce me dio pa llamarte Alandi y Alandi boomerang no no yo no canto bachata yo no estoy ahí boomerang boomerang I don't know why they would pick that song ok he conocido un amor Raulín Rodríguez Raulín todavía está cortando la semilla ganó a los primeros toda la bachata que se ha mencionado en este renglón muy dura ganó el primero el de arriba porque el chaval como es que va esa porque Luis Miguel porque Luis Miguel y te voy a decir porque como es que va esa como es que va esa no la puedo poner tú sabes que yo lo que soy es DJ no cantante no la puedo poner porque no estoy en el video copyright yo no soy altista no, tú puedes dos segundos yo voy a decir la de Luis Miguel y el chaval porque Luis Miguel estaba súper pegado el año pasado ¿cuál tú querés escuchar? yo más quiero dos segundos de Mujer Sin Alma Luis Miguel estaba súper pegado el año pasado con la canción vieja que él tenía la que revivió y tú sabes ¿quién tú dices? Luis Miguel sabes que cuando tú tienes una bachata pegada la otra gente te pega ¿cuál fue esa? esa no notas pues nosotros no teníamos Luis Miguel en la parada con no notas si no notas con no notas el 2023 Luis Miguel de la Marca pegó esa bachata gracias a Dios que no se metió a bachatero déjame poner a ver si sale un poquito aquí esta es Mujer Sin Alma esa es la de la nominación esa es la de Luis Miguel pero esta es Mujer Sin Alma que está nominada vamos a darle un chin para adelante por el copyright espérate si esa está bajando ok 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 yo voy con esa a ver en ustedes los bachateros como que no están de nada estos años no me tú sabes que ninguna de estas bachatas a mí me dan para un premio te voy a decir algo ninguna de estas bachatas a mí me dan di que se merecen un premio basado he escuchado todas las bachatas yo soy dicho se atreve a ganar Romeo yo no te voy a decir que esa es la del chaval y Luis Miguel se toca en todos lados no te puedo decir que está haciendo Airplace exacto si nos vamos a esa categoría me enredé de Prince Royce desafortunadamente ese fue lo que yo pensé si es basado en números si es basado en Airplace si es basado en me enredé yo creo que sí yo de la única de esas todas yo me he escuchado en el R.D. para que no tengo una idea esa yo la he escuchado no, yes you have you've heard me enredé y me enredé en el R.D. claro que sí yeah man estoy harto de oírla esta hasta que cuando la ponía en el radio ahora cuando la ponía en el radio yo la cambiaba la bachata de Luis Miguel y ¿cómo era que se llamaba? la primera la que pusimos ahora mismo tiene 10 melones de Vue y la de Prince Royce lo que tiene son 15 entonces hay un liqueo como dicen hay un liqueo hey hey están puñando los números los tigres no yo tengo los robos activos me llaman con la primera con mujer sin alma a mí no me gustan ninguna a mí tampoco pero si yo tengo que coger me fui con Ben Redd me voy con Prince Royce me voy con Prince Royce me voy con Prince Royce Los Curo Awards Los Curo Awards Los Curo Awards Artista o agrupación destacada en el extranjero Dale Juan Luis Guerra I don't even know why this nigga is still here Dale Romeo Santos Vicente García El Alfa Héctor Acosta ¿Y cuál es el título de la categoría? Artista y agrupación destacada en el extranjero El Alfa Está supuestro que no hace eso normal ¿Basado en qué? Porque aquí no podemos basarnos en números no podemos basarnos en conciertos no podemos basarnos destacado en el extranjero Juan Luis Guerra Sigue por El Alfa ¿Basado en qué? Yo te lo voy a basar que fue destacado el año pasado en los extranjeros Juan Luis Guerra nosotros estando aquí nosotros tú no lo toca ¿Cuándo fue que Mambo 23 Mambo 23 ¿Cuándo fue que el Alfa hizo el vaina en el Madison? El año pasado el Alfa el Alfa ok porque once again yo lo tengo el destacado ¿Cuántas veces el Alfa ha llegado al Madison? ¿Al de verdad? ¿Cuántas veces no? Estamos hablando del año pasado del año pasado y si has destacado ¿Qué hizo Juan Luis Guerra el año pasado? Juan Luis ya estaba contando Juan Luis Juan Luis lo puede llenar él puede hacer cuando él quiera un millón de veces pero that's what it is he could do it like there's nothing crazy no es una destacación es una tingola pero el maestro es demasiado duro él es tan duro que el Bison es una vainita el Alfa estaba contado el año pasado porque le dio su gan exacto porque puede pero el Alfa hacer el Madison fue como que una vaina fue una vaina tú me estás entendiendo yo creo que ese premio se lo posca pasado marcando antecedentes para un género exacto yo me fui con el Alfa dale el Alfa el Alfa me convenciste merengue del año dame título y artista este que también es el problema mío aquí amor fallecido los hermanos rosales amor amorita recuérdate que ok los premios al oscuro son basados en nosotros basados en nosotros pero que hay merengue de estos que si han sonado loco nosotros no estamos diciendo que no al sabor mío si nosotros somos los tigres que nos sentamos a llegar a acrobarte estamos como los tigres de acrobarte del lado de nosotros dale este es al oscuro arte al oscuro arte al oscuro mujer bonita Ralph y Rosario Mambo 23 Juan Luis Guerra gracias el ritmo Matratatá Yandy Ventura y el legado y la jefa Pochi Familia la jefa yo no he oído la jefa no voy a opinar por el peso recalco mi criterio es basado estamos dando los premios entre nosotros somos tres cronistas de arte tres cronistas de la ñerda de arte lo mío mi criterio es basado en lo que suena en la calle con una mezcla de lo que suena en lo digital en lo airplay porque tú sabes que es lo mío el streaming y los números ahora Mambo 23 tremendo palo ¿cómo suena ese? we had this on rotation ese es el la de Juan Luis Guerra que es entre la bachata y entre el merengue I'm aware yo quiero que tú la cantes los muchachos en el baño nunca se doblan te digo por qué porque si le escuchas de arriba a abajo la canción tiene un feeling un flow antiguo pero hablando de la vaina de la actualidad en una bachata y un merengue this nigga nunca se doblan yeah Juan Luis Guerra los muchachos en el baño que nunca se doblan Juan Luis Guerra ganó esto que se tiran en el whatsapp que no me gusta la cosa es código que él está dando Juan Luis Guerra bajo el bajo el bajo el bajo la 4-2 bajo la 4-2 cuando los tigres hacen la vaina mal que es lo que se dice se doblan está heavy gracias eso creo que estamos unánimes aquí con Mambo 23 el Juancho yo le doy a Mambo 23 yo lo voy a bajo el Juancho el Juancho el Juancho casi también me la pasa Amor Fallecido me gustó también pero no tanto con Mambo 23 Mambo 24 ok de 25 salsero del año uff Gillo Zarante déjalo ahí mismo déjalo ahí mismo no no chiquito chiquito Timbandai chiquito Timband está difícil esta categoría sex appeal hablamos el martes jolce alberto el canario hablamos el martes michel michel el año pasado eh I don't think I don't remember him sending anything out pero cuando se viene el año pasado cuidado si te equivocas quién tú crees claro no te puede equivocar porque es basado en los cronistas que tenemos aquí perdóname voy chiquito ni una sola palabra oye yo voy a decir una cosa chiquito Timbandai tiene una canción que si yo no la mandé por bazar de que me gusta siempre el chiquito que voy yo me voy con Gillo tú eres loco manito yo me voy con Gillo yo me voy con chiquito no Gillo soltó pila de pelo no 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 pero 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 de que Gillo de que Gillo mandó pila de canciones pero oye pero a flow mío yo debería abrir la computadora a flow mío a flow mío a flow mío chiquito chiquito esa canción esa canción a mí me cambió es el año completo chiquito chiquito romántico esa canción de que salió es full de que me gustas es verdad se fue se fue entonces chiquito en esta categoría dale la próxima chiquito 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 chaco muévelo muévelo tú sabes el promo que yo me vi con esa canción muévelo ellos deberían dame un cheque para atrás de todos los plays que le dimos claro muévelo muévelo hasta el carioca bachatero del año el chaval muévelo luis miguel de la margue ese es el tip luis vargas raulín rodríguez llueveras luis miguel de la margue yo me voy con luis miguel ya luis miguel de la margue luis miguel de la margue eso fue fácil facilito esta categoría no me gustó mucho el nombre aunque entiendo por qué le pusieron el nombre pero no me gustó por alguna razón no me gustó merenguero de calle ese es el nombre de la categoría que retomando lo que hablamos ahorita me imagino que todos pocas van a salir van van uno trae el otro hubo mucha o creo que todavía hay un poquito de discusión con eso por qué merengue de calle sigue siendo merengue mambo y si es por eso mambo 23 es un mambo para que tenga una idea está acelerado tiene el feeling de calle pero el que la canta tú me está entendiendo no es el sujeto no es el sujeto ni omega exacto tenemos aquí a la jazza saludo al oro 24 tenemos a la jazza omega y silvio mora y se acabó ahí mierda mencióname otra vez a la jazza a la jazza omega silvio mora silvio mora a la jazza 2023 en mi opinión fue el año de a la jazza no fue su mejor año pero en esa categoría no he vivido porque lo pagaban pero no hizo unos popurríos bacanísimo tú vas dando ese gemel bombillo así estaba después cuando después cuando no le dan un pari a los tigres y no han quejado yo no me estoy diciendo por la barrabasada que él dijo de vainita con totoni se vio feo se vio puso uno de dinosaurio como decimos de abertrú dinosaurio y gata de raro pero a la jazza para mí en esta categoría batió por los 400 lo que él dijo no tuvo mal lo que lo vio en el momento y del entiendo dice a la jazza what he said wasn't wrong he just said at the wrong moment about the death of he didn't talk about his death he just said that this nigga didn't help them you didn't help it either calling him a nigga he's a nigga seguimos aquí altista altista y o agrupación culbana el alfa chimbala lápiz consciente bullying 47 roche rd el alfa no hay que discutir mucho ahí yo creo que el alfa si el lápiz gana eso yo soy lapicita si el lápiz gana eso es una decepción de ustedes están queriendo sobarlo demasiado exacto él ni nominó tenía que estar para que tengan una idea estoy de acuerdo contigo pero me voy con el alfa son declaraciones de los muchachos con quien tú te vas el alfa el alfa cantante solista pavel nuyes badir wason brazo techi fatule who is that manera who is that lo último basado mi criterio lo voy a seguir repitiendo yo soy dj basado en lo que se mueve en la calle es lo que estoy dando mi criterio los números su relevancia en el año el payball techi tuvo un muy buen año lo que no sé si pudiera compararla con payball con pavel obviamente estamos hablando de dos calibres altitas diferentes no porque si es de calibre altitas pavel tuvo unos conciertos en el 2023 que hay que decirle señor pavel nuyes no pero también tenemos una techi altita nueva que creo que hizo muy buen trabajo yo voy con payball yo voy con pavel y no podemos irnos muy lejos el concierto que tuvo el maestro juan luis guerra hace poco techi fue una de las que abrió junto a medimel yo me voy con pavel y va a dir es mío uno de mis artistas favoritos es pavel nuyes no se equivoquen va a dir es mío tipo es duro dame dos canciones del loco te hablo no 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 él tiene una canción con watson brazo que le hizo el rime con watson y también tiene una canción sola que se me olvidó el título de la canción pero la tengo en mi 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 tú te la buscas ahora mismo pero te rapa tu vida buscasela para que él sepa que tú puedes decirle dos canciones que tú eres un tipo cool que está adentro de la vaina que no diga que además es el mío y no merece ninguna la canción no entiendo no entiendo no entiendo toco un ching de esa toco un ching de esa dos segunditos ahí recuérdate el copyright gracias pero me voy con mi techi me voy con mi techi techi fatule en el que no debí fijarme en tu sonrisa talo quien canta ese disco que lo cante el choro quien lo canta que lo cante él pues dejen que él siga cantando para que no lo dañen eso fue un dicazo eso fue un dicazo yo tengo un tío que dice es un toco es una serie por la espita es una serie que pito el diablo ya yo puedo decir malas palabras de todo sale a la man bícemo y foqui ok concierto del año apretar que no te la alfa tú eres loco lo sabía yo creo que de esta categoría yo me logré dar dos conciertos vicente garcía sinfónico gángster tiene que estar por ahí pavel nuñe en sinfónica también big bang nuñe espérate sentimientos héctor acosta muy bueno el mío tú estás leyendo y no eres tú que va pero está bien pavel sinfónica pavel sinfónica pavel nuñez tribu del sol 25 aniversario los tigres de Nueva York vuelve al alto de chabón fernando villalona yo me he vivido de eso y no voy a decir cuáles fueron para que no crean que estoy siendo biased no que tengo yo como fui con pavel ahorita me voy con pavel de nuevo normal yo en esta gelado ya pavel el que ha tenido la oportunidad o verlo en youtube verlo en vivo o escucharlo en su plataforma digital favorita si no lo ha hecho todavía the big bang nuñez la uno la dos la tres ojalá que hayan grabado esta de de este año tremendo el que está eso es otro flow eo hablando de eso algo cultural un paréntesis no cero promo porque no yo pagué mi ticket están haciendo aquí en la ciudad de New Jersey unos conciertos en sinfónica te voy a invitar para que vayamos a escuchar música de Bad Bunny en una sinfónica muy interesante interesante te voy a buscar los tigres recuérdamelo ahorita cuando salgamos de eso interesante yo me voy con el tigre mío y pavel y soy biased en eso porque está el mío sentimientos de Héctor Acosta ese tigre es demasiado duro demasiado duro demasiado duro la próxima si usted nunca ha visto una presentación de Héctor Acosta ahí frente a frente no si no lo ha visto venimos con una mezcla en el canal de YouTube de DJ Boom en Vibola el torito oye yo me di una vez una presentación corta de Héctor Acosta aquí en el Prudential The Gangsters boom y mire yo a veces yo sé que yo me halago a mí mismo no es verdad pero son por situaciones como esta te voy a explicar por qué yo canté tan duro al frente de la tarima que el torito hasta me siguió en Instagram pa que tú te lo creo yo creo eso al 100% pa que tú veas el oye yo estaba manito eso era letra por letra canción por canción además faltó él pasaste el micrófono a ti en el concierto manito tú que es mentira si él no pasa el micrófono yo me subo a la tarima y la canto con él si él te había pasado ese micrófono la mitad de la gente va pa que te oye pero oye no hable de negro que a ti también no porque yo no canto en vídeo está loco no 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 yo no oye ese tigre ese tigre presentando es demasiado demasiado colaboración del año aquí tengo un poquito de problema porque hay una canción aquí que yo no creo que está supuesto pero yo lo voy a dejar que ustedes bueno aquí viene solo tú y yo Jalín featuring Shadow Blow no esa canción estaba ruling ya llegaste Milly Quesada featuring Manny Cruz palo soltemos al mundo Daniel Santa Cruz y Olga Tañón diablo soltémoslo a ellos pero seguimos mi condena Chimbala Alcangel Wisin y Chris Lebron no escuché ese flow amame Miriam Cruz y Elby Crespo me voy con Shadow Blow y con Jailín yo me he basado en vigencia me voy con Shadow Blow y con Jailín en 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 así se dice lo dije bien vigencia vigencia este en su año 2023 que estaban metiendo manos I'll go with Jailín en Shadow Blow que lo vimos también en unos premios y representando durísimo muy duro y el ganador de a lo oscuro award es el negro award y para presentar el premio negro sparring tú sabes lo que sucede da eso que a cro alto no dura tanto por un premio dalos rápido verdad espérate que a cro alto no dura era para ayudarlo era para ayudarlo tienen 20 años agarrando el lápiz por la tobillo bocabajo dale deme en 10 años yo le voy a decir mi respuesta me fui con Milly Quesada y Manicuru me voy a taparar por la bocabón ¿por qué te vas con Milly Quesada? te voy a hacer porque es mamá de Miguelito claro porque esa es la mamá de Miguelito esa es la mía esa es la mía esa es la que yo tengo que ir no me voy con más nadie tenemos que esperar tenemos que esperar a que vuelva sí pero me voy con llegar creo que esa es la canción que se va a ganar la colaboración del año colaboración ¿qué yo dije? colaborarón o colaboración colaborarón colaborarón y aquí viene lo que hablamos ahorita la revelación del año revelación del año a donde tenemos el rubio del acordeón Didi Hernández J-Noah Flo 28 y J-One ¿con quién tú te vas Crispin y por qué? ¿cómo estos son los premios de Crispin? try, try, try ¿cómo estos son los premios de Crispin? porque es mi criterio mi choice es mi criterio la ponemos en cámara los premios de Crispin J-One 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 no J-One J-One yo es el primo de J-One que canta corrido J-One J-One el canto cinturón corrido yo yo me voy a ir tú eres una yo sé te gusta mi tú 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 por favor déjenos comentar lo que ustedes piensan lo que esta categoría que nosotros estamos diciendo con Boom ¿con quién tú te vas? J-One papá el loco J-One ¿con J-One? claro 9 de marzo DJ Boom J-One Negros Party mamá Juana Café verlo ahí por eso que tú tenía yo que servir la cerveza no, no, no es para yo sacarle el espuma y la vaina bueno yo creo que para la promo ya vámonos con J-One porque no aquí no hay lambonería el artista que crea que J-One venía a sonarlo di que en el aire di que en la calle por lambonería oye revelación del año yo creo que yo creo que yo creo que it's a tight one man it's a tight one that's what she said sorry sorry it was a joke yeah it's a tight one yo estoy ahí entre Rubio y J-One J-One el cantor y oh man stop vamos a darle con la negro está durando mucho yo me voy me voy con el Rubio está heavy me voy con el Rubio me voy con el Rubio me voy con el Rubio Rubio la cordón yo me voy con J-One álbum del año espérate dale a mi manera Sergio Valga hola Morita rodando por el mundo José Alberto el Canario hola Morita otro color ilegales el diablo esos tigres gigantes Cristian Alexis Sandy Gabriel and friends Sandy Gabriel yo sé que yo dije que estos tigres todavía están tirando vainas me voy con los ilegales porque yo soy ilegal me voy con los ilegales porque los ilegales marcan una buena etapa en nuestra vida ¿por qué tú dices eso? con lo menos la mía la de todos yo estoy diciendo personal vaina no 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 en lo que nacieron en los noventa ilegales si la moneda pide más la moneda quiere más tú me entiendes dale lo que quiere tú me entiendes dale lo que quiere voy con los ilegales aunque no ganen voy con los ilegales yo estoy aquí yo estoy aquí jugando favoritismo para que tenga una idea los ilegales también repíteme los a mi manera Sergio Valga rodando por el mundo José Alberto Canario otro color los ilegales gigantes Sandy Gabriel and friends yo le doy a mi manera a Sergio Valga yo me voy con a mi manera a Sergio Valga me voy con los ilegales si yo gano esto es que tú esta categoría esto es una mierda después que salgan los premios vamos a comparar los awards con los soberanos como a quién a quién ahora ahora viene este flow canción del año que no entiendo las que están aquí para ser sinceros que creo que hay canciones que están de Zacato de Colal Toquilla y El Meloso 30 años el género urbano no tiene 30 años esa canción tiene 30 ok canción del año aquí mi todo Gillo Sarante hey hey y ahorita me dejaste a Gillo fuera sigue sigue muchos flow ilegales tu tiempo pasó Pedrito Lama hermoso momento Cairo worship voy con Gillo Gillo creo que no fuimos todos yo creo que esa salsa sin temor a equivocarme porque uno tocando todos los días en la calle salió de que la piden mucho la piden pero si no me equivoco salió en el último quarter del año el último 4 3 4 5 meses y mató como que va a ser canción ella está en mi todo normal dura te la sabe claro yo muevo el combo y todo Gillo Sarante claro próxima renglón comunicación el diablo a lo oscuro a lo oscuro TV ganamos nosotros ganamos nosotros los que están los que están clasificados los que están clasificando dale a la campanita de notificaciones suscríbete dale like y comenta por favor programa diario de entretenimiento el show de mediodía hablamos el malta con ellos de extremo a extremo hablamos el tuyo el programa que llegó para esta noche maria cela hablamos ahorita estamos no sé si ustedes conocen mucho de la televisión dominicana si está muy difícil esta categoría muy difícil el mangú de la mañana y los totones también tonight por la noche yo me voy a nivel de cultura 2023 programa que no tiene mucho tiempo al aire tonight por la noche te digo por qué te digo por qué los otros viejos no estoy en ello es tonight por la noche y no quiero mangú en la mañana tigre loco si no me equivoco tonight por la noche lo voy a buscar aquí fue uno de los programas que le dio mucho apoyo a los muchachones los muchachones y a los los que están haciendo la comedia con la música saludos para los popis los muchachones muy duro me voy con tonight por la noche ahí fue que yo comencé que cantaron dos de las canciones me gusta tu pilones me voy con ese me voy con ese el cintureo el cintureo el cintureo se ha pasado ya hemos estado duro yo me voy con tonight por la noche es consensus tonight por la noche programa de humor el diablo el show de Raymond y Miguel boca del piano es un show el show de la comedia dos años este año no le fue ni que tan bien con ese segmento del taxi montando urbano veíamos corte veíamos mucho corte del loco en un taxi cosas chistosas estoy entre dos pero me voy con el bokepiano yo voy con Raymond y Miguel dame algo viral que hizo Raymond y Miguel en el 2023 es que yo no tengo viral para ninguno de los tres entonces yo tengo que irme porque yo siento que sea bacanería Raymond y Miguel yo me voy con bokepiano en su show esto es lo que te gusta irte a lo contrario mío pero vete para diablo esta siente interesante para nosotros youtuber del año ay mamá a los foques Carlos Durán hablamos el tute ey puede que gane Carlos callao Santiago Matías Santiago Matías yo voy con Santiago pero puede que gane Capricornio TV ya Santiago ganó Santiago ya tiene su soberano no ha ganado un soberano si cuando subió con el doctor que ganaron adolfo Lora William Ramos a Santiago Matías que pasó con Capricornio no Capricornio está rompiendo él fue a Cuba pero porque no está ahí no 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 él está ahí él está rompiendo él está rompiendo ahora pero hubo un tiempo donde él se como que se apagó está apagado y pico ahorita cuando mencioné los quarters los últimos 3-4 meses fue de ahí ahí fue que prendió Capricornio en el último quarter eso no podemos ser ignorantes y decir que Capricornio tuvo su mejor año Carlos Durán él está rompiendo me voy con el Carlos me encanta el contenido el único problema que tengo con Carlos bueno eso sería considerado para este año así que no aplica para el último año porque el tático se quiere quitar ahora es que cualquiera queda loco haciendo contenido todos los días hasta Focke no entiendes eso no es para todo el mundo eso saca energía interna no podemos ser ignorantes el Focke el Focke con todo su equipo JR todos los tigres tiene tremenda maquinaria pero Carlos Durán es mío yo me voy con Santiago Matías de mi gusto voy con Santiago Matías verdad Santiago Matías pero va a ganar Carlos Durán ojalá que sí se lo merece el loco vi un video los otros días tocó una estatuilla eso di que asara tú no puedes tocar una estatuilla antes di que no sea tuya eso te asara de verdad hay muchos mitos en los premios tú no te has supuesto tocar una estatuilla que no sea tuya porque te trae mala suerte mala racha si estás nominado no aunque esté nominado no porque y el que la da en la topa no pues está obligado ahí se le están dando sus cuartos para que la de no pero lo estoy diciendo si estás nominado no te has supuesto a toparla por el año pero tienen esa mala racha dicen eso tienen esa como superstición superstición de que si tocas una estatuilla que no es tuya no gana y si te dan el gran soberano te muere el diablo si loco que no te lo de te necesitamos vivo que me voy ah man what am I going with here yo me voy con Santiago yo me voy con Carlos yo consumo más yo consumo más Santiago que Carlos no vamos a olvidar otra vez consumo todos los shows pero llegó un entonces que el que el que el que el sintió su presión y vio contenido y que funcionaba y Carlos Durán era el primero brincándole a eso no pero yo puedo comparar perdón que te interrumpa yo puedo comparar a Carlos Durán con el tipo gracias si Carlos Durán es un Mr. Beast dominicano ok es el mismo no diciendo que le está copiando no diciendo que le está copiando es el mismo type es como el mismo renglón de contenido entonces vimos un foque que estaba más enfocado en su baila radial si no vamos a copiar todo el que es un poca está copiando el primero que es un poca que fue a ver si te sabes la historia ese es yo pero el primero que pegó en poca fue vaina el blanco es de Carlos no no es Carlos no es Carlos no es Carlos Joe Rogan Joe Rogan Joe Rogan that's the first big podcast ever that hit that's the first that's the first big podcast I thought it was Joe Rogan and he did radio as well after he left después que se fue de la radio se metió al mundo del podcast y wow se me fue el nombre leyenda de la radio en New York en New York oh you're talking about tiene el pelo largo el blanquito que se pone unos lentes estaba en Univision y después se fue para Meg y después lo botán no 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 bárbaro no 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 porque era era en inglés el contenido un gringo lo primero porque tiene su pelo largo oh con lente negro oh oh my damn bueno ese mismo tigre fue el que llamó al que yo estaba hablando para el show de él porque le estaba ganando los números en un tiempo este fue el único yo me atrevo a decir esto conozco mucha historia de la radio en Nueva York este pana en ese entonces hacía radio no había podcast y llamó a en ese entonces cabecera de el vacilón Luis Jiménez para ver por qué estos tres chamaquitos que hablaban español me estaban ganando me estaban ganando porque en el no hay un reguero dominicano de mexicano damn what's his name bro oh damn yo lo que sé que el no me importa lo que usted vaya a decir el vacilón fue yo roque te voy a decir ahora vámonos con otra categoría para no quemar el tiempo ya que estamos ahí ya que estamos ahí lo que estoy diciendo si es por eso estamos copiando todito en verdad no pero hay una diferencia entre copiar y ser inspirado por algo que son dos cosas muy diferentes no es que estén en la misma categoría porque todo el mundo que hace vlog no quiere decir que todos están copiando todo el mundo hace vlog that's it you make a vlog I make a vlog we do vlogs differently though but we all make a vlog Howard Stern Howard Stern there you go Howard Stern para mi Joe Rogan Howard Stern Howard Stern Howard Stern Howard Stern Howard Stern Howard Stern es un pilar como se viene a las radios yo estoy hablando de poca pero que pero que yo no 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 pero eso es lo que estamos hablando que llegó un entonces que llegó la vaina de los poca de la digital y él se metió de que Joe Rogan disparó más duro es diferente no no Joe Rogan comenzó esa vaina pero ya temi él hacía unos poca con unos locos hablando mierda está bien lo buscamos ahorita y nos matamos entre nosotros ok podcast del año a lo oscuro TV aplauso que es lo que tú dices podcast aplauso en verdad en verdad en verdad deberíamos hacer unos premios de a lo oscuro y premio a los tigres de por aquí deberíamos hacer eso sería bacano sería duro eso deberíamos hacer eso eh perder un trofeo no yo tengo unos tigres allí que dan unos trofeos por 20 pesos no no nosotros tenemos una vaina heavy no yo quiero uno de titanio 5 premios nada más podemos gastar los par de pesos si 5 premios que se gastan como un 100 y pico por premio ya normal um cuéntale al podcast eh duct tape muy duro pero no creo que le ganen a los próximos no puedo le ganar a los muchachones con duct tape saludo a la gente de duct tape exacto nobel popis ahí están los muchachones abriendo el podcast esa es la sombrilla nobel popis es la sombrilla que tiene todo el mundo bajo como a lo oscuro abriendo el podcast y after dark nobel popis after dark no es lo que está pasando ahí no están copiando no están copiando a los abogados por favor eh almer ven a chiquete este vlog no están copiando eh nobel popis definitely hands down si yo me voy con nobel popis nobel popis nobel popis si veas yo en el 2020 duct tape sin problema ya duct tape en el 2020 estabas rompiendo en la república dominicana del contenido joven me atrevo a decir sin miedo que duct tape estaba dago al pecado haciendo contenido cuando no había tanto podcast duct tape fue lo que comenzaron toda esa vaina y después se leo trepeso y toda esa vaina trepeso también es muy duro la gente de trepeso para que tengan una idea eh eh se puede decir coño en YouTube si le puedes se está mamacuevo normal mierda no tanto porque después los cortes no no cortes no bueno hay muchos de los podcasteros de los influencers de la de la comunidad de la república dominicana contemporáneo con nosotros frenen para acá que tenemos espacio también la gente de duct tape la gente de duct tape claro esos son unos popis de viajar sin miedo aquí todo el mundo me voy a desahogar con duct tape ahora mismo todo el mundo puede colaborar me voy a desahogar con duct tape me voy a desahogar con duct tape ahora mismo yo tengo una frustración con duct tape cada vez que ellos meten en el inglés cuando ellos hablan no sé por qué pero algo como adentro de mí me dicen mamacuevo habla en español la cultura papi recuérdate que son son gringos yo entiendo esos son como como Giovanna y la muchacha la hermana ya que está en el curso el tuyo que viajaban para acá y se le soltaban su inglés y yo la miraba por mi hermana y que estamos aquí pero ahora no nos podemos quillar los locos están hablando su español para conectar para este lado también no yo entiendo completamente no pero ellos salen igual que nosotros y no es como ¿tienes que? así mi mito sí no 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 como nosotros hablamos normal sí que es natural un bonito flow un bonito flow yo you know what I mean y seguimos hablando pero que en la cabeza mía como que no cuadra como que no registra como que mi hermano usted no está supuesto está hablando así que es lo que tú quieres que te enseñen un plátano cuando estén hablando no 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 pero esto es flow mío esto es flow mío esto es flow mío ok seguimos seguimos aquí seguimos aquí programa mi gente vengo mañana a grabar cinco programas radial de variedad esto no es radio no hay que hablar mucho no 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 vamos a hablar si no te han nominado hay problema vamos a ver vamos a ver las nominaciones el mañanero hablamos el martes bolíval valera hablamos el martes que viene haciendo su trabajo el boli muy duro el boli muy duro trabajó con nosotros trabajó con nosotros por allá hablamos el martes con el boli yo sé que el boli es duro pero hablamos el martes con el boli el boli trabajaba con nosotros yo sé que el boli es duro pero hablamos el martes con el boli sígueme pa'lante pero que el boli trabajaba con nosotros yo no estoy diciendo que no yo nunca dije que el boli no trabajaba dame lo otro por favor pero que el boli de la gente de nosotros el boli trabajaba con nosotros es un compañero de nosotros nadie te le está quitando mérito al boli pero no podemos ignorar este año no fue del mañanero de que te volio el boli fue era mapadisito el boli y hablando del boli porque tu sabes que hay que te voy a enseñar el pana tu conoces ese comediante antiguo no antiguo porque suena feo no antiguo se ve antiguo también como yo le doy una payola a una gente cuando ustedes lo están matando de esa forma y yo dije lo voy a dejar ahí lo voy a dar la payola la cago si la doy la payola tú no la estás cagando me quitaron saludos a los tigres del mañanero al boli al nagüero el nagüero muy duro leyenda hicieron muy buen trabajo este año pero hubieron chamaquitos el mismo golpe hochi santo leyenda le dieron un golpe a hochi también le dieron un golpe sigue muy duro muy duro la uca brea frank que trabajé con brea brea es mío personal porque tú lo que estés lambiendo porque tú lo que quieres apoyar con el que tú trabajaste lamborazo claro porque yo soy pala de muchísimo artista pero es que entiéndeme boom yo tengo que también mantener mis relaciones no puede ligar una cosa con la otra no se le está metiendo su mérito verá el show video como tú te llamas para que tenga una idea sigue adelante brea de lo mío brea de lo mío y el boli también finísimo el show de luini luini corporal el no va a ganar ese flow y por último esto en el radio antes de mencionarse los ganados los nominados que yo había dicho esto en el radio esto en el radio hizo un trabajo súper espectacular son demasiado te hablaban te daban tu vaina chite te educaban en un programa martes conspirativos tienen abogados ahí ustedes me ven así como que no tiene tiempo pero yo en el carro me disfruto mucho contenido de ustedes esto en el radio mató Jesucristo es abogado también ¿cuál? Jesucristo es lo que voy a hablar el de los muños largos el se sienta para la derecha el abogado es ustedes están hablando del cuarto bate el cuarto bate Jesucristo el cuarto bate entonces es una falta de respeto y te digo lo que me quillo te digo lo que me quillo de esto en el radio que se fuera el papá de Alofoque yes sí pero recuérdate que eso fue ya cosas personales tú no puedes comparar un estilo de vida que fue algo que me sentí muy identificado tú sabes que ahora yo estoy en si me voy para aquí si me voy para allá si me quedo aquí tú no puedes cambiar una vida a una gente por más cuarto que tú le mandes o no cuarto no sabemos qué nómina tenía no sabemos que era el papá de Alofoque pero no podemos decir que porque era papá de Alofoque tenía un sueldo de dos millones pero era la cabeza la vaina entonces para tú muda una gente de Massachusetts si no me equivoco que hace muy buen radio aquí es un cambio no pero él se fue porque a Alofoque le llevaban mucho mucho amenaza y él no quería vivir con eso en la cabeza es difícil tuve a tu hijo en eso es un lío pero cuando el papá de Alofoque comenzaba ese show los que estos tígeres estaban en línea ahora yo por traer chisme porque a mí me gusta traer chisme cuál de los ocho era más duro cuando estaba el papá o no lo notaba cuando estaba el papá me gustaba más porque él controlaba los tígeres más pero no soy lambón estoy dando lo mío a nivel de de conocimiento de la industria porque uno ha trabajado aquí en muchas empresas grandes Ariel Santana una bestia y eso viene de una gente que yo soy acepto un control master que es lo que le dicen allá board operator que es el que controla la consola Ariel se comió a todo el mundo pero yo creo que la dinámica de tener el papá de Alofoque con un señor ya con más edad que los tígeres que están ahí le daba una dinámica más bacana porque él tenía su point of view su punto de vista de los tiempos de Gurugutuku claro no la leyenda de la radio yo se la doy no el tipo de duro bueno ya se fueron todos los premios ya pasamos por 18 que tú crees ya llevamos una hora aquí atento a coro como le están ahí diciendo esos fueron los premios de A lo Oscuro TV y Chon yo soy Creepy Films yo soy Jorge Al aire y yo DJ Boom esto es A lo Oscuro TV TV